Javier Milay Javier Milay la próxima semana se va a México El presidente obrador dijo que no lo va a recibir y le da asco su presencia, que no concuerda con su pensamiento y su forma de ser Nada de mariachi, nada de tacos para recibir a Javier Milay Javier Milay va a una reunión de culpas derechistas, misóginos pedo, machistas racistas todo con características similares a la personalidad de Javier Milay. Para todos, para la publicitaria ultraderechista En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que no recibirá a Javier Milay, el presidente electo de Argentina, durante su próxima visita a México el 23 de agosto del 2024 Milay tiene previsto reunirse con empresarios y asistir a una cumbre conservadora en el país. Javier Milay, quien recientemente ha ganado las elecciones en Argentina ha generado gran expectativa en la región, debido a sus propuestas económicas radicales y su postura política conservadora. Milay ha adoptado un enfoque abiertamente crítico hacia las políticas económicas tradicionales de Argentina y ha mostrado simpatía por ideas libertarias lo que ha captado la atención de sectores conservadores en toda América Latina. La decisión de AMLO ha sido bien recibida por varios sectores de la prensa en Argentina, particularmente en aquellos que apoyan las políticas del presidente mexicano. Medios de comunicación en Argentina que simpatizan con la izquierda han elogiado la postura de López Obrador argumentando que refleja la coherencia en su lucha contra las políticas neoliberales y su defensa de los principios de justicia social. Javier Milay la próxima semana se va a México. El presidente obrador dijo que no lo va a recibir y le da asco su presencia que no concuerda con su pensamiento y su forma de ser. Nada de mariachi nada de tacos para recibir a Javier Milay Javier Milay va a una reunión de cultas derechistas, isóginos, pedo, machistas, racistas todo con características similares a la personalidad de Javier Milay y bueno, para todos para la publicidad la naca ultraderechista acá el informe el vallochiloco quiere bailar el vallochiloco quiere bailar jajaja Pueden venir cualquier persona presidente, dirigente, de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre no hay censura, no hay persecución hay libertades plenas no hay ningún problema el próximo sábado 24 de agosto en la Ciudad de México Javier Milay se presentará en la Conferencia de Acción Política Conservadora un foro que tiene como objetivo promover y discutir políticas ideas y valores de derecha activistas y organizaciones describen a la CEPAC como una institución compuesta por grupos ultraconservadores de Estados Unidos de América con un historial a favor del fascismo racismo patriarcado y discriminación el capítulo mexicano es impulsado por el actor Eduardo Berástegui quien también encabeza es el movimiento Viva México organización que está en contra del aborto matrimonio igualitario y adopción homoparental hace más de una década Berástegui comenzó a crear producciones ultraconservadoras y de contenido religioso en 2022 uno de los líderes de México Republicano Juan Iván Peña Néder impulsó a la CEPAC en nuestro país el político fue acusado de violencia sexual y de estar relacionado con actos de racismo y corrupción en la página principal del evento destaca que ante los ataques del socialismo político y cultural con sus intentos de erosionar sus bases culturales y sociales unen fuerzas para salvaguardar lo que es más preciado para ellos Dios patria y familia el presidente tiene una reunión con empresarios allí en México el día 23 y creo entiendo que la CEPAC es el día 24 el presidente va a viajar a la reunión con empresarios y entiendo que al día siguiente aprovecha para participar de la CEPAC México no sé si habrá más no sé si habrá más actividades porque no no tengo todavía la agenda definida el mandatario argentino presentará un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo en un hotel de Polanco en la Ciudad de México cuyas entradas tienen un costo de 4.500 pesos mientras que las entradas VIP que incluye una cena cuestan 6.300 pesos la visita no oficial de Mileya México ocurrirá en medio de tensiones con el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de este año el mandatario argentino lo llamó ignorante el mexicano respondió todavía no entiendo cómo el pueblo argentino siendo tan inteligente votó por él en este contexto López Obrador recibirá a Javier Milei no porque no coincide con su manera de pensar y su forma de ser sin embargo él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México y nuestro pueblo siempre ha sido pues muy hospitalario fraterno y respetuoso la decisión la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no recibir a Javier Milei durante su visita a México subraya las diferencias políticas e ideológicas entre ambos líderes si bien la postura de AMLO ha sido aplaudida por sectores de la prensa en Argentina también abre interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre México y Argentina bajo la nueva administración de Milei en todo caso la visita de Milei a México y su participación en la cumbre conservadora reflejan las nuevas dinámicas políticas que están emergiendo en América Latina Bueno amigos hasta aquí este vídeo no te olvides de comentarnos y nos vemos en la próxima edición